La modalidad, como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es la unificación del SICAP-1 con el SICAP-2. Algunos se preguntarán cómo iniciará esta tasa del SICAP. Bueno, esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAP-1, o sea que iniciará en 12. Para el resto de los sectores que requieran la asignación de divisas. Estamos hablando de que se efectuará a través de la subasta o el sistema ordinario. Y progresivamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, bueno, veremos cómo se va a ir moviendo esta tasa de SICAP para apoyar aproximadamente o respaldar con divisas aproximadamente a un 30% del resto de las necesidades.